Y para hablar de este tema, cuál es la organización deportiva más importante del mundo, también tenemos en línea a Pedro Ricardo Mayos, periodista deportivo. Está especializado en béisbol, pero yo lo vi en Caracas Fútbol Club, lo vi comentando baloncesto, así que podemos hablar largo y tendido sobre esto. Pedro, buenos días, bienvenido a la que era tu casa, Deportes Unión Radio. Hola, ¿cómo estás Luis Miguel? Un saludo para ti, para Giancarlo, para toda la gente allá en Venezuela. Sí, por supuesto, yo creo que no era, yo creo que sigue siendo, seguirá siendo en mi casa por todos los años que pudimos compartir allí. Y bueno, es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Voy a comenzar con el señor Giancarlo. Gian, para ti, ¿cuál es la organización deportiva más importante del mundo y por qué? Yo lo dije, es el Real Madrid, no hay otra. ¿Y si tienes que hacer un top 3? No, no hay más nadie. No hay más nadie, porque... No, Pedro, porque es que al final, cuando van a la valoración de los nuevos clubes, resulta que son equipos que eran pobres, hace 10 años y hoy son millonarios. Entonces, si yo voy a evaluar que el Manchester City son los grandes clubes del mundo, soy un mentiroso, porque hasta el 2007 era un equipo de hazme reír en la ciudad de Manchester. Ni hablar del PSG, porque el PSG hoy es el rey de copas del fútbol francés, pero hace 15 años ni existía, porque creo que tenía 12 en la vitrina, duras penas, y era el San Etienne, el equipo más ganador, y hoy está en la segunda edición. Puedo ponerle el Liverpool, sí, equipos muy sostenibles. Tanto es así, la lágrima, que el Manchester United está en el top 5 y no gana nada, pero sigue teniendo una esencia, eso es una vida. Ahora, otro deporte, no lo veo porque cuando me choca ver que el Inter Miami, por ejemplo, tiene millones de seguidores más que los Yankees de Nueva York. Bueno, pero eso es por Messi, no, no vengas. Bueno, pero, ah no, ah no, es porque por el color del uniforme, obvio, pero Messi. Pero no es una organización importante, pero un jugador, un ser humano, te mueve más que una historia de los Yankees de Nueva York. Sí, claro, el Cristiano Ronaldo debe tener más seguidores que el 98% de los organizaciones del partido. Pero se jugaron a Miami por un hombre, no por una franquicia como los Yankees tan ganadora. Ok, ya va. Señor Pedro Ricardo, ya la argumentación de Giancarlo la escuchó. No, no existe más nada. Para ti, ¿cuál es la organización deportiva más importante? Y agregamos de una vez la pregunta, ¿hay un top 3 y por qué? Bueno, fíjate, yo creo que lo que dice Giancarlo sobre el Real Madrid es muy cierto, porque además es un equipo que ha logrado sostenerse en el tiempo, con distintos proyectos y proyectos exitosos. Estamos hablando no solamente de la era de los de Estefano y compañía, en donde dominaron Europa, donde por momentos se le atravesó ahí el Benfica con un par de ediciones, pero ellos allí lograron una ventaja importante en el tiempo. Y luego, años más tarde, ha logrado consolidar mucho más ese proyecto. Es una organización sólida en toda su estructura. Y ha sido capaz siempre de hacer, con distintas políticas, con los presidentes que estén, pero con, repetimos, un gran soporte económico, por eso es uno de los equipos más ricos del mundo, traer a los jugadores que realmente han formado parte de eras como los Galácticos y compañía. Yo en ese caso sí creo que el Real Madrid, por éxito, por todo, es la organización deportiva más exitosa a nivel mundial. Luego, sí, hay que evaluarlo por actualidad. Hoy yo creo que todo tiene que ver, y de acuerdo a lo que bien decía Giancarlo, con el reporte de la parte económica de equipos como el City. Sí, el City es un equipo que hoy tiene mucho dinero, que puede ganar su cuarta Liga Premier de manera consecutiva, pero que también está envuelto en una situación económica de incumplir con las leyes, el fair play financiero. Tiene muchas cosas alrededor que hacen ruido, pero es un equipo reciente, no era ni siquiera el dominador de Manchester. Ahora lo ha sido porque ha coincidido su buen momento, además su fortaleza, con la debilidad del Manchester United, que atraviesa quizá una de las peores crisis en mucho tiempo. Así que, en esa razón, yo le doy la mano ahí a Giancarlo Figliulo. Si hablamos de distintos deportes, bueno, no es un secreto que los Yankees tiene que ser la organización más exitosa en el béisbol de grandes ligas, por resultados, por títulos y también por ser un equipo que arrastra a mucha gente. Y hay que ver también en la evaluación que se da como los equipos más poderosos en la actualidad, donde aparece el Inter Miami, también eso tiene que ver con un estudio distinto por el tipo de mercado de cada liga, cómo se hace esa evaluación. No solamente es por plantilla, no solamente son por resultados inmediatos, por fanáticos, sino también por el producto. Y en Estados Unidos, la Major League Soccer se maneja muy distinto a cómo se manejan las grandes ligas del fútbol mundial. Ahora, ¿qué pasa si lo evaluamos por fama? ¿Por a quién le preguntas en el mundo y si sabe o no sabe, le interesa o no le interesa? Porque yo quiero dar un nombre. Estoy hablando no de resultados, no en los últimos años. Estoy hablando de una organización que en el planeta saben lo que es y eso se debe a resultados, a mercadeo y a éxito. ¿Quién? Escudería Ferrari. Hablemos de Ferrari. No sé. Ajá. A ver, pero en todo el planeta... Sí, bueno, un movimiento. Se sabe lo que es Ferrari. Pero un carro. Pero es una organización deportiva. No puede ser. Bueno, pero no gana hace 20 años. Bueno, pero las competencias... Desde que se inventaron los carros, existen las competencias automovilísticas. Quiero saber la opinión de ustedes. Yo estoy de acuerdo con el Real Madrid, pero... Yo creo que me hace una fijación... Cuidado allí con Ferrari y los Lakers. No, los Lakers. Luis, tú vas a, no sé, a Corea del Norte, a Corea del Sur, perdón. Y nadie sabe quiénes son los Lakers. No. Estuve en el aeropuerto de Corea el año pasado. Tres personas. No, ya. No, no, no vayamos con el discurso. Pero no digas que nadie... Los Dallas Cowboys son reconocidos. No, no sé, en Suriná. No, no nos engañemos. Conocen al Real Madrid y se fagan a esperarlos en el aeropuerto. Se fagan... Ojo, perdón, pero creo que el fútbol es el único movimiento, Pedro, que permite hoy a cualquier rincón del planeta asomarse. Ojo, no voy a meterme ni con el... Pero yo no me imagino los Yankees de Nueva York o los Dodgers de Los Ángeles jugando en Suiza. A ver, un último ejemplo, un último ejemplo, un último ejemplo para darle la palabra a Pedro. Y Ferrari creo que es por los vehículos que todos soñamos tener en la calle, no en la pista. Y lo otro, cuando hablamos del caso del Inter de Miami, probablemente en algún momento, pero probablemente en algún momento eran los Chicago Bulls, porque tenían a Michael Jordan. Sí, claro. Entonces, si tienes a los superatletas, está bien utilizarlos como vehículos, es lo que te digo, que el atleta, Pedro, y esto te lo consulto, el superatleta sirve como vehículo para llevar a una organización a eso, a estar entre las más importantes del mundo. Sí, fíjate que por acá, yo no recuerdo haber visto una camiseta del Inter Miami, la gente con una camiseta del Inter Miami. ¿Para qué? Con un nombre que no sea otro que Messi. Y del resto, no hay camisetas con Cremashi, no hay un Calender. Ni de Suárez. No hay nadie más que Messi. No, ni siquiera. O sea, realmente Messi es el jugador que ha hecho que ese movimiento del Inter Miami sea ahora distinto. No es que no iba gente al estadio, realmente el Inter Miami estaba llenándose estadio. Pero bueno, ahora es otro tipo de euforia que se desató en la ciudad. Y en este caso, yo creo que el punto que bien comentaban de Ferrari, sí, Ferrari es una marca y es una marca que todo el mundo conoce. Es una marca que va más allá de las carreras, va más allá del deporte. Y yo creo que por esa razón termina, todo el mundo tiene algo que ver con Ferrari. Es un producto mercadeable al mismo tiempo porque no solamente es el hecho. Yo no puedo tener un carro, pero a lo mejor yo veo y voy a una tienda y me compro una Chemise Ferrari y ya tengo cierto caché. Es una marca como tal, más allá de los vehículos y de lo que ha podido hacer a lo largo de su historia no reciente, como decía Giancarlo, dentro de la Fórmula 1. Y el caso, por ejemplo, que decía Giancarlo de ir a un juego de béisbol a Suiza, probablemente Suiza no. Pero ellos han logrado ya colarse en Europa al punto que otra vez van a jugar en Londres. Entonces, lógicamente, son mercados específicos a los cuales está atacando Major League Baseball y no están yendo los Yankees y no van los Tobias, pero están yendo otros equipos con cierto arraigo. Por ejemplo, el año pasado fueron los Cachorros, los Cardenales, que es el segundo equipo con más títulos en el béisbol de grandes ligas. Y cuál es la figura que va a potenciar y que seguramente va a ser una referencia y lo es hoy por hoy, la de Shohei Otani. Por Shohei Otani, ellos han invadido no solamente el mercado asiático. Hay muchos que desconocían lo que representaba Otani y Otani ha logrado que el mundo del béisbol se dé cuenta de un jugador que hace muchas cosas, siempre dentro de su mercado. No se puede competir con el fútbol, que es el deporte universal, pero cada liga tiene que atacar su mercado específico y allí... Lo hacen muy bien, lo están haciendo muy bien, incluso la NFL. ¿Y si hacemos el mismo ejercicio sin el Madrid y sin el fútbol? Ok, porque Pedro acaba de decir, no se puede competir con el deporte universal. Si hacemos el mismo ejercicio, saca el fútbol, ¿cuáles son las organizaciones más importantes? ¿Tu top 3, Jan? No, pone Pedro primero, me he pensado. Ajá, Pedro, sacamos al fútbol. ¿Cuál es el top 3? ¿Cuáles son esas organizaciones que mueven, no al mundo, porque no es universal, pero sí a la mitad del mundo? Mira, yo creo que ahí en el top 3 tienen que estar los Yankees, porque incluso en países en donde el béisbol no es un deporte que se practica, que simplemente es algo amateur, si la gente busca un producto, es el de los Yankees, es el mismo tema. Ah, mira esta camisa de los Yankees. Ah, los Yankees, un equipo de béisbol, es reconocido por distintas razones. Entonces, creo que los Yankees tienen que estar dentro de ese top 3. Yo lo agrego a los Lakers. Ahora, viendo otro, sí, los Lakers tienen que estar, es el mismo tema. También, sí. Conozcas o no el deporte, los Lakers es el equipo que por historia logra tener incluso más espacio que Boston. Sí. Es el equipo de Los Ángeles. Y bueno, en algún momento, lo que pasa es que ahí estamos otra vez al mismo punto. Todo el mundo era de Chicago, de los Bulls. Ya nadie. Todo el mundo era de los Bulls, pero por la época de Michael Jordan. Y todo el mundo compraba camisetas de los Bulls, y todo el mundo tenía productos de los Bulls. Pero aquí, Pedro, fue el primero, claro, pero es lo que te iba a decir, aquí quiero hacer un inciso. Y el primero en los zapatos. Todavía no, a partir de ese momento, en este momento ya van por las Jordan 37. Bueno, pero eso dejaría mal al resto. Y eso para mí tiene un peso enorme. Eso dejaría mal a los que están hoy, son figuras, porque yo no veo, no sé, no me imagino los Curry 2062. En verdad no. Exacto. Por ejemplo, Carmelo Anthony tuvo nada más 11 zapatos. Ya, se acabó la línea. En el caso de Jordan no, y eso marcó, económicamente marca bastante. Ahora Jordan compra carros, va a carreras, una escudería. Jordan compra lo que quiera. ¿Pedro? No. No, completamente de acuerdo. Es que Jordan también es una marca. Fíjate que estamos hablando de marca. Jordan es una marca. Sí. Y lo han explotado porque sin duda es la figura más importante del baloncesto. La gente sabe de baloncesto. También, muchas gracias a Jordan y lo que él hizo en su momento. Y después, bueno, lo ha ido explotando muy bien la NBA. Ha habido figuras. Creo que LeBron James ha logrado también colarse por allí. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de comparación. Pero posiblemente sea ese jugador tomando el testigo de Jordan en lo que respecta a poder invadir distintos mercados con productos y con su marca. Además, este cierre de su carrera probablemente con un equipo que es el equipo que más influencia tiene a nivel mundial como el de los Rakers. Pedro, te queremos mandar un gran abrazo, hermanito, a la distancia. Feliz fin de semana. Igualmente para ti, Giancarlo, para Luis Miguel y para toda la gente allá en Venezuela. Y muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y nos reencontramos pronto. Seguro que sí. Ojo, Jordan no tenía en esa época redes, ¿eh? Ah, pues si no hubiera sido el campeón. No, papá. Y da nueve en punto, Giancarlo.